incluso el día de ayer pues por el desbordamiento de este río el agua corrió hasta pues las calles de la colonia clavijero la margarita y la hacienda ya que el río pues alcanzó su altura máxima ocasionando que se desbordara como podrán observar pues ahí están todas las ramas que arrastró el río y se quedaron atoradas aquí en este puente